Hay alrededor de 20 personas que no lo hicieron, entonces hay aproximadamente 20 personas que se van a quedar sin examen. Fue un proceso de seguimiento, estarles contactando y todo, y bueno, quienes no lo hicieron, por ahí les voy a ver una notificación de que se quedaron sin posibilidad de hacer el examen. Entonces, ese es el primer punto. Como les decía en la primera sesión, pues eso es lo que provocó un poco de atrás. Me preocupaba, ¿no?, que tuvimos este escenario. Desafortunadamente se cumplió y bueno, vamos a tener personas que se quedan por ahí sin derecho a examen. Ok, hay que tener cuidado nada más, chicos, y aquí no quiero hacer nada descorrallado, por eso lo que vengo diciendo desde el inicio. Pongamos atención y sigamos las indicaciones, ¿no? Ya la siguiente etapa que viene ahorita está de nuestro lado, el proceso de sus vouchers, y lo estamos iniciando esta semana. Yo esperaría que en un tope de una a dos semanas ya tengamos los vouchers listos para ustedes. Sí, Karina, buen día primero y luego la pregunta, pero sí, tu pregunta es cierta, ¿no? Si no recibieron correo de nuestro lado, están bien, están en orden. Se estuvo contactando a las personas que tuvieron problemas, que no habían hecho any notification, o estaba mal su dato, o lo que fuera. Entonces, si ustedes no recibieron correo por ahí de nadie, están bien, no se preocupen, ¿no? Bueno, como les decía, pues solamente vamos a tener por ahí alrededor de 20, 22 participantes que no van a poder presentar el examen, pero bueno, ya es un tema de responsabilidad personal. Ahora, dentro del siguiente punto, bueno, eso es con el primer update, ¿no? Entonces les digo, denos a prox una o dos semanas en el proceso de vouchers. Hicimos lo posible, estiramos el tiempo donde pudimos para tratar de que todos pudieran participar, de que nadie se nos quedara afuera. Pero bueno, desafortunadamente, pues tampoco podemos ignorar la parte de la personal, ¿no? Quienes cumplieron, muchas gracias. A quienes en el seguimiento también cumplieron, muchas gracias. Y quienes no, bueno, lo levantamos. Ahora, voy a repasar con ustedes cómo es el tema de los exámenes, qué hay que hacer, qué requerimos, etcétera. Y una vez que tengamos sus vouchers asignados, vamos a tener otra sesión donde les voy a explicar cómo es el proceso de registro. El proceso de registro es muy, muy simple. Van a recibir un correo con las indicaciones, ustedes siguen las indicaciones del correo y listo. Aquí lo importante, me hago énfasis, hay que seguir las indicaciones, ¿no? No van a darle inventando, le doy clic en otro lado, o sea, más bien, sigamos las indicaciones que vienen por ahí. Ahora, hablando de recursos, o más que recursos, hablando de requisitos técnicos para su examen. Acuérdense, lo más importante, por favor. Sistemas operativos, Windows nativo o Mac nativo, no usemos Linux, por favor. Linux les genera errores. Incluso si por ahí alguien que sea muy tech savvy, diga, bueno, si voy a poner Linux y ahora entro voy a correr Windows, etcétera. Y yo he tenido muchos casos donde hacen esto a los candidatos y el examen les cuenta, no les carga bien las preguntas, no les carga las opciones de respuestas, o les genera errores de cambio de pantalla. Y en general no terminan el examen, a veces ni lo pueden iniciar, ¿no? Por más que en Refresh no carga las opciones de respuesta, entonces, por favor, recuerden tener por ahí únicamente Windows o Mac como sistemas operativos. Navegador, únicamente Google Chrome, nada de Brave. Yo sé que de pronto andan queriendo, andamos queriendo ir las criptomonedas de Brave, que este no es el caso, no se arriesguen, entonces, únicamente Google Chrome, por favor. Hay que actualizarlo a la versión más reciente. Y el otro que puede funcionar también es Edge, también actualizado a la versión más reciente. Pero de nuevo, hagan de cuenta que no dije Edge, ¿no? Traten de usar únicamente Google Chrome, esa plataforma se funciona mejor con Google Chrome. Y los examenes también yo les recomiendo, mejor Google Chrome. Hay que desactivar cualquier, no sé, de pronto tenemos Kaspersky o tenemos ahí las updates a lo que sea. Para las fechas del examen, por favor, recuerden desactivar sus notificaciones. Y si ustedes ya hicieron los exámenes rápidos, los cuises, ya hicieron por ahí el examen de los cursos en línea. Bien. Si no lo han hecho, lo pueden hacer. Otra vez no pasa nada. Recuerden que hay tres oportunidades tope. Acuérdense que el examen tiene por ahí un, vamos a llamarlo un detector de lo que el examen considera un cambio de pantalla. ¿Qué es un cambio de pantalla? Básicamente es que ustedes están haciendo su examen y de pronto abren algún documento, un video, lo que sea. O sea, el examen eso lo cuenta como un cambio de pantalla y les manda un aviso de error de que les quedan los cambios de pantalla. El examen se cierra, los tres cambios de pantalla. Entonces, yo que les sugiero por la fecha de su examen, sobre todo quienes tienen Kaspersky o Avast, luego son un poco molestos y se la pasan aventando avisos. Para esa fecha del examen, porfis, maten las notificaciones. Pueden buscar ahí cómo desactivar las notificaciones de Windows. O si es necesario, pues para esos días desactiven sus antivirus, ¿no? Borran los hilos tan de así. Nuestra página no tiene virus, así que de nuestro lado están seguros. ¿Por qué se los comento? Porque yo he tenido candidatos que pierden el examen por cambio de pantalla. Cuando ustedes pierden el examen por cambio de pantalla, siempre y sencillamente el examen se queda hasta donde avanzaron. Si no, la pregunta 5, se quedaron hasta las 5 y ya no hay más que hacer. Entonces, ese día, por favor, tengan mucho cuidado en desactivar tus notificaciones y en, pues, si no saben cómo hacerlo, mejor desactiven los programas que tengan que ambiente de notificaciones. Sobre todo los antivirus son los malatosos. Eso es, en general, es posible que ese es como el error que menciona tener candidatos, ¿no? El no utilizar el... Ok. Quienes se van uniendo, por favor, las preguntas vayan escritas y luego las vemos, ¿no? El no utilizar el software adecuado, recuerden el sistema operativo Windows o Mac y como navegador duplo. Y, por favor, recuerden lo de las notificaciones. Todo lo que sean pop-ups, etcétera, el examen se los va a contar como cambio de pantalla. No quisiera que les ocurra, pero si les ocurre, no podemos hacer absolutamente nada. Si alguno se queda... Ok. Gian, amigo, mi hermano en Cristo, no. No puedes. Únicamente Google Chrome. Justamente es un tema y específicamente lo acabo de decir. No usemos Brave. Solamente Google Chrome. En caso de que Google Chrome no funcione, Edge. Pero esa es segunda opción. No es la primera. La primera opción siempre va a ser Google Chrome actualizado a la versión más reciente. Si ustedes usan oto navegador y tienen problemas en el examen, lo siento. Esa es su responsabilidad. Entonces, por favor, únicamente Google Chrome. Vayan actualizándolo de una vez, vayan actualizando Edge también, para que no tengan ningún problema. Pero la primera opción siempre debe ser Google Chrome. Por favor. Y punto importante, recuerden, Google Chrome nos da la opción de traducir. Cuando se hace el examen, no lo hagan. También, a nivel interno del examen, lo que hace Chrome de traducir la página, les genera errores de cambio de pantalla. Y los hace perder el examen. Entonces, tengamos en mente. Digo, estas indicaciones se las puede repetir el día de su examen. En el correo que les voy a enviar también envía esas indicaciones. Pero prefiero como que el día de hoy las vayan teniendo la mano y se vayan preparando. ¿No? ¿Por qué? Porque puede pasar que mejor alguien diga, oye, mi lab solamente tiene Linux. Bueno, puedes pensar, conseguir una compu de aquí a la temporada del examen. O, de pronto, meter doble sistema operativo y el día de tu examen solamente correr Windows. Pero, por favor, cerciorarse de que funcione bien. Y este es un punto muy importante. No quiero hablar mal aquí, pero es un tema que tengo muy fuerte en la cultura latina. Deja las cosas al final. Por favor, no lo hagan. De una vez vayan probando sus labs, vayan viendo que no tengan temas de pop-up. O sea, no digo desde hoy, ¿no? Pero ya a partir de que reciban el voucher y tengamos las sesiones de notificación, ahí vayan viendo esos temas, ¿no? Si quizás por la fecha del examen necesitan pedir prestada una computadora, necesitan buscar un lugar con mejor conexión, a lo mejor tengan que irse a su universidad, a lo mejor lo vayan a hacer de la oficina, lo que sea, vayan previniendo con tiempo. Uno de los grandes errores es dejar las cosas al final. Porque si algo sale mal, no van a tener tiempo de resolverlo. Y se los comento porque ha sido un tema que ocurrió en las ediciones pasadas de este programa. Y un tema importante es, procuren entrar a su examen al menos 15 minutos antes o 10, para que ahí puedan encender su equipo, ver que están bien sus conexiones. Si algo falla en la conducción a internet, a lo mejor te van a resetear el equipo. Pero si de pronto ustedes están en la sesión de video y por whatever su cámara no carga, a lo mejor te van a agrapar el equipo y reiniciar, es mejor que lo hagan con anticipación. Acuérdense aquí de algo muy importante. La tolerancia para su examen es de 10 minutos. No son 11, no son 10 con 30, son 10 minutos. Mi sugerencia, si su examen es, no sé, si les toca estar a las 10 de la mañana, estén 9.45. Conectados, revisen sus conexiones, que esté, si tengan una laptop, pues que esté conectada a la corriente, no la dejen con la batería, por favor. Si tienen problemas con su cámara, ahí vamos a tener que estar reiniciando el equipo. Y este punto se los comenté de la sesión pasada y lo recalco nuevamente. Sin cámara, no hay examen. Si el día del examen su cámara falla, lo siento, no podemos hacer nada. Las reglas de los exámenes y líneas son muy claras. Sin cámara no hay examen. Entonces, pueden comenzar a checar sus cámaras, pueden prender sus cámaras, pueden ver, etcétera, ¿no? Vayan previniendo. Por favor, no dejen todo para el último día. Puede ser que a lo mejor el día del examen digan, ¡Chin! No funcionó mi cámara, ¿qué hago? Hay que revisarla, hay que estar seguros de que funciona. Por favor, de verdad, de verdad, ganan los procesos al último día para que no tengamos ahí problemas. Me daría mucha pena que tengamos casos donde digan, ¡Chin! Es que porque entré tarde, porque se me hizo tarde, porque lo que sea, no puedan hacer su examen o no se los puede activar si no tenemos la parte de la cámara. Entonces, recuérdenlo mucho, por favor, ténganlo bien pendiente. Están a muy buen tiempo todavía de poder, si es necesario conseguir una cámara prestada, si no pueden comprar una compra, a lo mejor la van a pedir prestada, está perfecto, a lo mejor el día del examen vayan. De una laptop, a un familiar, a un amigo, etc. Y si este es el caso, también, por favor, no lo con la anticipación. Porque, ¿cuál es el problema? Y es un problema que me ocurrió con un candidato. Tenía problemas con su computadora que corría a Windows, y le pide a un familiar a una computadora y le prestar una maca. Perdón, pero quienes han sufrido ese cambio de Windows a Mac, tiene una curva de adaptación fuerte, y si lo quieres hacer todo el mero día, está bastante complicado. Entonces, si ustedes tienen que ir previniendo ese tipo de escenarios, y si algo sí ven que puede ocurrir en su futuro, vayan adelantándose de una vez, ¿no? Si a lo mejor les pueden prestar una compu por ese día, y resulta que es un sistema operativo diferente al que usan, es bueno que estén familiarizando de una vez. Otro requisito. Entonces, primer requisito de hardware, recuerden, sin cámara. Sin cámara no hay examen, así de fácil. Y el segundo, también muy importante, utilizan un mouse como este, con los coming wheel con rodita. Puede ocurrir que durante su examen, aparezcan imágenes muy grandes que se ocupa en toda la pantalla. Si es así, vamos a utilizar la tecla de control y la rodita del mouse para cambiar el tamaño de la imagen, de manera tal que lo podemos ver. Por favor, recuerden bien esto, no den clic en ningún área. Más que en las barras desplazadoras principales. Las exámenes a veces son un poco piqui. Y si ustedes dan clic, a veces hasta porque den clic en algún área dentro del examen, vamos a pensar que se aparece una imagen muy grande, que tiene sus propias barras desplazadoras, aparte de las generales de examen. Solo den clic en las barras grandes del examen y no den clic en ningún otro lugar. Para evitar no ser hay temas. Y si aparecen imágenes muy grandes o texto muy grande, utilicen control y la rodita del mouse para cambiar el tamaño o su equivalente en Mac. Perdón, pero Windows aquí presente. Entonces, recuerden usar un mouse con los coming wheel para hacer su examen. De nuevo, si deciden no hacerlo, esa es su decisión. Yo les comento de las mejores prácticas que van a poder hacer con su examen. El otro punto también importante ahí. Al igual que cuando hicieron sus exámenes, mocos, exámenes prácticos, van a tener por ahí un timer del lado superior derecho. Nada más cuiden su tiempo, chicos. Cuando el timer llega a cero, su examen se envía automáticamente con lo que hayan avanzado. Entonces, si de pronto están atorados en una pregunta, pues como un examen normal, si estoy teniendo una pregunta, me sigo, me voy, me voy, síguenle, que siguen, luego me arriesgo. Si le dedican mucho tiempo a estar pensando, una pregunta hace tiempo, pues eso es lo que se lo pueden comer de otras posibles respuestas. Así que, mi sugerencia ahí es, trátenlo como un examen normal de uni, primero vamos por lo que conozco, lo que sé, etcétera. Y si hay cosas que no sé, las puedo dejar al final. Van a encontrar, como lo vieron en los exámenes de práctica, pues tienen por ahí el botón de siguiente pregunta, pregunta anterior, yo tampoco me acuerdo que dice marcar pregunta o algo así. Lo que hace es que la marca el color naranja y luego pueden regresar a ella a responder. De todas maneras, cuando ustedes terminan su examen, pues les aparece por ahí el listado de qué preguntas ya respondieron. Y si ya ven que están todas resueltas, listo, vengan obturando. El examen no es para que se pongan nerviosos, no es para que piensen, este, es el examen de vida, no. Pero sí es importante que ustedes se mantengan tranquilos y que lo tomen en serio. Como les decía por ahí la sesión anterior, es el MEPS en certificación que hacemos internamente, que hacen nuestros ingenieros. Es lo mismo que manejamos acá en toda la empresa. Entonces, prepárense adecuadamente. Si ya tienen exceso de grabación, espero que ya, pues por favor, consultenlas. Felicen sus materiales. El examen viene 98, 99% de lo que tienen las slides, en las diapositivas, en los PDFs. Es un examen que viene sumamente fuerte en el área de teoría. En el área de práctica es así como, uy, casi nada. Susan, no, no existen puntos en contra si la respuesta no es correcta, simplemente no se les cuena. Es una muy buena pregunta y gracias por hacerla, ¿no? A veces pensamos, ching, si pongo algo mal, no, no te quita puntos, nada más no te los da. Y aquí nada más, aclarando algo por adelantado, su examen se pasa o se acredita de acuerdo al puntaje, no al porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar que son, voy a hablar una barbaridad porque no es así, pero bueno, para que sea más sencillo, ¿no? Vamos a pensar que ese examen son 100 preguntas y esas, y el puntaje para probar son 600. Recuerden que así como ustedes hicieron por ahí el examen final, son diferentes tipos de preguntas, ¿no? Verdadero o falso, este, opción sencilla, opciones múltiples, etc. Y cada sección tiene un peso diferente en cuanto a puntaje. Vamos a pensar que las de verdadero o falso valen un punto, las de una, una opción, los seleccionamos, la opción vamos a pensar que valen, no sé, dos puntos y las de múltiples opciones valen tres puntos. ¿Qué quiere decir esto? Uso lo que mencioné hace un momento. El examen se acredita de acuerdo al puntaje. Es decir, si ustedes tuvieron proteccionar la variedad de la mitad de las preguntas correctas, o bueno, 60 de 100 preguntas correctas, no necesariamente significa que esté correcto o que esté aprobado. ¿Por qué se corta el puntaje? Porque pueden tener preguntas que por valor o por puntaje sumen 50 puntos aunque hayan tenido 60 correctas. Digo, tengo aquí hablando teóricamente. Entonces, lo que cuenta ahí es el peso de cada pregunta. Nuevamente, las que tienen más peso, o bueno, de menor a mayor pues son verdadero o falso, las que menos peso tienen. Una opción correcta es la siguiente y hay múltiples opciones, es la que más peso tiene. Entonces, puede darse el caso donde digan, oye, yo tuve 60% correcto pero el puntaje no alcanza los 600. Entonces, eso es completamente cierto y es una situación que puede ocurrir porque ha ocurrido y me ha ocurrido de hecho. Entonces, nada más recordar eso, lo acreditamos de acuerdo al puntaje y no al porcentaje. Y dentro de eso, hay que prepararse bien, nada más. Lo único que les puedo decir es que pararse bien, lean muy bien las que tienen, vean muy bien las preguntas que vienen por ellos en los exámenes rápidos, en los cuises, etcétera, para que ustedes estén lo mejor preparados posibles para su examen. Recuerden muy bien los tips. Voy a reír desde el inicio otra vez, acuérdense, únicamente Windows o Mac nativos, no Linux, únicamente Google Chrome, en segundo caso, Edge, nada más. No Brave, debe ser la creación otra vez, no Brave, no Firefox. Si lo hacen es bajo su cuenta de riesgo y si por eso fallan su examen, lo siento su responsabilidad. Hay que ser puntuales, chicos, por favor, no dejen al final las cosas, ¿no? Si van a tener que pedir prestar una lab, háganla de una vez. Bueno, o sea, no de una vez, pero vayan previniendo, no la vayan a pedir el mero día, que digan, no, no, prestar una lab, no, no, prestar una lab con un sistema operativo que no se usa, como les digo, que llegó a correr con una persona, también, ¿no? Hay que ir cuidando de eso. Verifiquen su cámara, tienen que tener buena imagen, por favor, y aquí voy a evidenciar mi edad, pero que no sea como esas cámaras de dos megapíxeles que tienen los teléfonos hace como 12, 15 años, ¿no? Sí, y otro punto importante, digan mucho el lugar donde se encuentran. El examen de Huawei, aunque lo van a hacer remoto, sigue siendo un examen de certificación profesional. Somos muy estrictos con las redes. Acá me refiero con esto. Si lo van a decidir hacer en casa u oficina, reserven un espacio donde puedan estar solos. Casi, casi en que estén contra la pared y con la pared aquí atrás de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo el examen y de pronto alguien acá se aparece. Nosotros tenemos políticas muy estrictas de confidencia al día del examen. Entonces, ustedes están haciendo el examen y por acá alguien se aparece atrás y voltear a la pantalla, ya desde ahí es una luz roja. Si alguien por ahí aparece y les toma una foto haciendo el examen, casi, casi los descalifico de una vez. De nuevo, es un tema de privacidad del examen al que hay que tener cuidado. No olviden, están haciendo un examen con validez internacional. Las reglas hay que seguirlas, por favor. Si lo van a hacer en su trabajo, si lo van a hacer en su casa, busquen un espacio donde estén ustedes solos para que no se interrumpan y para que no tengan los problemas de, oye, ¿por qué tienen alguien atrás viendo el examen? ¿Por qué están tomando fotos mientras haces el examen? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, chicos. ¿Qué puede ser? Que a lo mejor el día de ese examen digan, ¿sabes qué? Me voy a una, no sé, me voy a una sala aparte, pongo mi lugar contra la pared, no lo sé, ¿no? O sea, simplemente cuiden no tener por el inataz que pasen por ahí viendo, etcétera. Es un tema que nosotros tenemos que marcar ahí. Si alguien pasa viendo el examen, oye, hay una tercera persona ahí viendo, de pronto bien se acerca, oye, ¿qué estás haciendo? También luz roja por ahí, ¿no? Cuiden mucho eso nada más. Hay que tener presente que el examen es un examen de sacrificación haciendo que tengan sus propias normas. El hecho de que lo hagan en línea, pues es para darles ciertas ventajas. Si lo hicieron presencialmente en un centro de los presumios, literal, les dice, quítense reloj, quítense esto, quítense celulares y todos se quedan acá, ¿no? Nada de papeles, nada de nada, por favor, no podemos tomar notas durante el examen, mucho menos si está súper prohibidísimo celulares en el examen. Si alguien está con celular, casi le alcanzó el examen al momento. De nuevo, hay que recordar, el examen que están haciendo también es confidencial, entonces, hay que tener cuidado de no violar o de no hacer cosas que parecen que están violando por las pegas. si alguien tiene doble monitor, por favor, no lo usen, quédense con la compu donde están. ¿Cuál es el problema con doble monitor? Realmente tendemos a voltear acá, como yo que estoy viendo aquí ahorita. gran problema, nosotros grabamos exámenes y después revisamos las grabaciones. La reviso primero yo y luego la revisan desde China. El gran problema es, quien lo revisa, especialmente cuando está revisando desde China, no sabe si tú estás volteando acá a ver inspiración divina o si estás sacando el examen. Entonces, evitemos los problemas, evítense complicaciones, desactiven doble monitor, que es el celular que tienen acá. Nada, celulares, por favor, otra vez, momento del examen, lo apagan, lo dejan en silencio, lo dejan boca abajo, si, nada, no, nada, es hora y media y le quedó los exámenes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y, realmente el proceso, no se, tratan de no estresarse, tratan de estar tranquilos, durante su tiempo, nada más. Como ven, las indicaciones no son nada particularmente complejo. Acuérdense de usar el mouse con Sony Wheel, nada más por el tema de las imágenes grandes que puedan aparecer. Y, pueden checar sus cámaras que funcionen. Y que funcionen, también que tengan una imagen clara, ¿no? Algo tipo, mi imagen está bastante clara. Si nosotros tenemos cámaras que sean súper pixeleadas, por favor, consideren, conseguir una cámara parece bien. Algo que hicimos en la sesión, bueno, algo que hicimos en otra edición y que, algo que pueden hacer ahorita, si gustan, pueden ir encendiendo sus cámaras y una vez les voy diciendo la resolución está bien, se ve claramente, o a lo mejor hay que considerar otra cámara, ¿no? Entonces, si quieren ir encendiendo sus cámaras, les voy diciendo rápidamente, creo que no tenemos mucho tema, yo quiero que sepan que ya tenemos cámaras como una resolución. Ana Irari, perfecto, muchas gracias, Subban Castillo, perfecto, muchas gracias. Mónica Castillo, Eber, ok, todo súper bien, SMN 981 UI, no sé quién seas, pero también está súper bien en tu cámara, muchas gracias. ¿Quién más por acá? Estoy moviéndome acá en las páginas, pero no veo nadie más con la cámara encendida, así que todo el mundo tiene miedo, no se peinaron, no sé cuál sea el caso, pero, bueno, las muy pocas personas que han encendido su cámara, ok, Carolina, todavía en Virginia, Elías, Alejandro, Elín, Arián, Ángel Coto, Estela, Mayra Longo, Pablo Ceballos, Elispares, Nadia, Daniel y Cuevas, Alejandro Escobar, súper, Mario Nández, perfecto, todo bien hermano, Cinta Carrión, muchas gracias, Virginia Moreno, todo bien, ok, ok, sí, creo que en general estamos bastante bien, creo que nadie trae así como cámara de celular primitivo, pero estamos bien todos, cool, nada más, adicionalmente a esto chicos, el día del examen, busquen estar en un lugar que tengan buena iluminación, ¿a qué me refiero con esto? Se tiene que ver claramente el rato del candidato, entonces, por el amor de Cristo, no se me pongan junto a la ventana con la ventana acá atrás, porque eso les oscurece el rostro terriblemente, y es un tema que a veces nos hace en la observación decir, oye, ¿por qué no se ve el rostro del candidato? ¿no? ¿no? en el lugar de tener una iluminación, de las luces, enciéndalas, etcétera, nada más, no se me queden con la ventana acá atrás, por favor, mar, perfecto, muy bien, muchas gracias, Diana, ¿todo bien? Con tu cámara también, súper bien, entonces, nada más acuérdense de eso, busquen un lugar bien iluminado que se ve a su rostro claramente, no se me queden con la ventana atrás, por favor, por el amor de Dios, porque eso les oscurece como tiene una idea, y muchas veces luego se han capricho, se me van y andan por acá, me viéndose con el rato por otro lado, ¿no? Entonces, busquen un lugar nada más que ustedes den iluminación, no tienen que tener así el foco de interrogación ni el arito para el TikTok, no lo tienen que tener, no es necesario, van a estar en un lugar nada más acuérdense de mente iluminado, ¿no? Por favor, nada más, yo que les sugeriría, váyanse al lugar donde vayan a hacer su examen, prendan su cámara, y vean cómo se ve, y si se ven claramente, está perfecto. Si tienen dudas, busquen otro lugar sin, para que ustedes vayan viendo en qué lugar les puede comunicar su examen, ¿no? Chequen muy bien su conexión, chicos. Sé que de pronto hay... Disculpe, disculpe, una pregunta, quería preguntar sobre la cuestión de las fechas, según, originalmente está previsto como para el 6, ¿no ha cambiado eso? Déjame terminar, David, ahorita lo checamos. De acuerdo. Gracias. Como les digo, cuiden mucho el tema de iluminación, además, también, no es necesario que te den a caer superado para el TikTok, o sea, pero nada, se van a ver el tema de iluminado y ya, ¿no? Véanse al lugar donde van a hacer su examen, donde creen que lo van a hacer, tomen una captura de pantalla con su cámara sundida y ven si su rostro se ve claramente, perfecto, están del otro lado. Punto importante, durante el examen, se tiene que ver su rostro completo, por favor, nada de, y aquí voy yo, o sea, por nada de que, ay, cambio la cámara para acá o de pronto nada se ve, porque tienen que ver ya que se les ve sin nada en los ojos, ¿no? ¿Por qué no estar bien encuadrados que se vea su rostro completo? De todas maneras, si durante el examen, yo digo, oigan, no te desvían, a lo mejor te voy a decir, voy a hablar aquí, al azar, perdón, pero a lo mejor decir, oye David, tu cámara no se ve, no se ve tu rostro completo, necesito que más tu cámara o tú te muevas, ¿no? Porque a veces hacemos el examen y nos agachamos, paramos o lo que sea, entonces, si les voy a estar haciendo algunas señalizaciones, no es nada crítico, ¿no? Si de pronto los veo que voltean a algún lado, si les voy a hacer un laboratorio, oye, por favor, recuerda únicamente mirar al frente, ya si de pronto veo que están volteando muy seguido, ya voy a ser un poquito más severo con ustedes, mi primera reacción nunca es cancelar los exámenes, siempre procurarla con la dependencia, te decir, oye, estás haciendo esto tempeado, ¿no? Primera llamada, no hay tema, pero por favor, si les digo, no me tiren a loco, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y esos son los puntos importantes, chicos. Cuiden mucho en la escena de su cámara, por favor, por favor, por favor, sean muy puntuales a su hora del examen. A veces pasan cosas que pronto, no lo sé, puede pasar que entran a su examen y su cámara funcionaba bien ayer, de pronto, hoy no está funcionando. Acuérdense que el examen comienza a la hora y diez, no a la hora con once, no a la hora con diez con treinta, la tolerancia es a la hora y diez, Si me llegan un minuto tarde, perdón, pero ya no vamos a preactuar su examen. Entonces, voy a dar a esa hora de examen, hay que estar a tiempo, yo les sugiero que estén diez o quince minutos antes para que prendan su campo, para que vean que están bien sus conexiones, todavía en corriente eléctrica, mi cámara funciona bien, perfecto. No lo dejen al final, por favor, déjenlas todos al final, es donde luego andamos corriendo y teniendo tragos amargos, ¿no? Y por favor, cuiden mucho en la puntualidad, de verdad, se los comento porque en la sesión, bueno, en la sesión pasada sacaron personas sin examen porque no fueron puntuales, no quiero que sea su caso, ¿no? Andrea acaba de llegar por la pregunta que acaba de hacer, luego la vemos, pero esos son como los tips, no recuerden mucho ser puntuales, por favor, recuerden lo que les dije, únicamente Windows o Mac nativos, únicamente Google Chrome, en segundo lugar, Edge, nada más, ¿no? Si está en Mac, creo que es Safari el debate determinado, pero mejor usen Chrome también para contar con problemas. Si algo pasa en su examen, yo voy a tratar de apoyarlos, obviamente, oye, es que esto está pasando, etcétera, no puedo, bla, 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 ok, voy a tratar de apoyarlos. Alguna situación especial que ocurra, ya les diré yo, Pero en algunas ocasiones, y se los digo muy abiertamente, hemos tenido personas que, sabes qué, tuvo un problema, está completamente fuera de, algo está pasando, etcétera, no puedo recibir un código, no puedo esto o lo otro, a lo mejor yo les pido, sabes qué, mandame una captura de pantalla por correo, y ya yo me encargo, y quizá en alguna ocasión tengamos que reasignar el examen. Puede ocurrir, no se confíen, ¿no? Por favor, prepárense bien, estudien bien, repasen bien, cuiden mucho las indicaciones que les dije, nada más, si alguien me hace el examen con Brave y lo pierde, Dios tenga piedad de su alma que ya les digas como la. Cuiden mucho de su cámara, por favor chicos, de verdad, sería muy triste que el día del examen digan, ay, no tengo cámaras, no voy a prenderlo a lo que sea. Recuerden, si tienen el examen, recuerden usar un mouse con los scrolling wheel, para que, si tienen el examen que no salen imágenes muy grandes, retras muy grandes, o whatever, lo puedan cambiar, y no tengan que hacerse en ningún momento. Retomando nada más para quienes llegaron un poquito tarde al tema de los vouchers, lo que decíamos al inicio, hasta esta semana estuvimos tratando de contactar a algunas personas que no habían hecho de verificación, esto o lo otro, para no ser los de cuento de largo, desafortunadamente hay personas que no siguen las indicaciones y no van a poder hacer el examen. De este lado hicimos seguimiento, estuvimos tratando de buscarlos, pero bueno, tenemos por ahí alrededor de 20, de todas las personas que se quedan sin examen, se les va a avisar obviamente, y ahorita en nuestro lado comienza el proceso de tramitar sus vouchers, yo espero que nos tome una máximo de dos semanas y podamos comenzar los exámenes en tiempo y forma. Obviamente se les vamos a avisar y vamos a tener una sesión específica de preparación para su examen, donde les voy a explicar cómo se registran, básicamente, ahorita las indicaciones que les di, pues son las que ustedes ya van a tener, y de tomarse a su bienvenida en un poder. Yo esperaría, como les digo, que en un periodo de una a máximo dos semanas si estén sus noches y podamos ir teniendo esa sesión. Sé que a lo mejor les atrasó un poquito la idea que tenían, y perdón, pero bueno, tratamos siempre, como les dije, pues de que todo el mundo podía participar, y tratar el seguimiento, pero desafortunadamente ha habido personas que no podrán hacer el examen. Y bueno, chicos, esos son como los temas ahí importantes a cuidar nada más. Realmente la idea de mi sesión era poder hacer un pequeño update sobre el tema de los vouchers, ¿qué ocurrió? En donde estamos ahorita con eso, y de las algunas indicaciones para su examen. En general, nada más recuerden, en cámara siempre, sí o sí, si quieren usar audífonos para el día de su examen, también puede ser buena idea, no es obligatorio, lo pueden hacer con el audio apagado hecho, ¿no? pero yo les sufriría quizá por la primera parte donde les doy las indicaciones, si se nos digo, no es. Especialmente nada más porque es un periodo corto, unos 5-10 minutos donde les doy indicaciones, etcétera, pero pues muchas veces sobre todo si estamos en casa, pues ladra el perro, los vecinos se pelean, lo que sea, de pronto están martigueando alguna cosa, y bueno, entonces está con los audífonos, no es obligatorio, es refundable, lo que sí les recomiendo ampliamente obligatorio, la cámara es obligatoria, y el modo es que nos puede ir considerando casi obligatorio, ¿no? para que no tengan problemas. Chicos, voy a empezar a leer las dudas que tienen aquí en el chat, este, denme un segundo, ¿no? Eso es ya todo por mi pacto, ahorita vamos a ir con las dudas específicas, y si hay algo por ahí que tengamos, este, bueno, sí, con Karina ya respondí, pero sí, pero nada más para todos, si a la fecha no se han comunicado con ustedes, todavía va bien. ¿Cuándo sería el examen? Por ahí, como les decía, ahorita vamos con el proceso de distribución, y ya que lo tengamos, vamos a ir revisando los calendarios, de que depende un poco nada más el número de personas por certificación, lo mejor hay certis que de pronto tienen 200 personas, hay certis que tienen 10, entonces vamos a ir armando los horarios y se los vamos a hacer saber. ¿Puedo usar el navegador Brave? No. ¿En qué fecha se inician los exámenes? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Ok, como les decía, una o dos semanas para que se subo y de ahí continuamos a la sesión de cómo me registro el examen y ya lo de sus fechas también. si nos llegara si nos llegara a suceder esto del cambio de pantalla y probemos el examen o sea, ¿no es alguna constancia? Sí, tiene su constancia que terminaron el programa de mil talentos. ¿Existen puntos en contra si la respuesta no es correcta? No, voy a extender aquí nada más, no hay puntos en contra, ¿no? Si la pregunta está mal, pues simplemente está mal, no se les cuenta, pero no les va a quitar puntos, entonces, si no están seguros, de todas maneras, contesten. ¿Tenemos fecha para el examen? De enero, yo esperaría que en una semana máxima podamos definirle las fechas, de nuevo. Parte de la tasa fue se tratar de no dejar a nadie fuera, desafortunadamente no fue posible. David, misma respuesta. Jessica, ¿cuál es el examen? Yo creo que vamos a tener por ahí dos opciones de examen al día, por ejemplo, en la mañana y en la tarde y de acuerdo a eso, nada más, estamos viendo que más lo vamos a asignar, si va a ser por tipo de certificación, si va a ser por apellido, va a ser por nombre o aleatoriamente les vamos a asignar una fecha del examen, ¿no? Ahí vienen mismas respuestas, se puede escuchar, no, agradecemos aquí. ¿Ya dieron de cómo se inscribe el examen? No, como les digo, primero vamos a dar sus voches y luego tenemos una sesión donde les pueden mostrar cómo se registra nuestro examen. Lo pueden hacer ahí mismo sin problema. Yo puse mi pasaporte como identificación, ¿debo enviarlo de algún lado? No, nada más, el día del examen eso es un buen punto. tengan a la mano sus identificaciones que ustedes registraron. Si registran el pasaporte, necesito que tengan ese día su pasaporte a la mano. Si pusieron sus credenciales de lo que sea, necesito que las tengan a la mano ese día también, por favor. porque ese día, parte de lo que yo les voy a pedir va a hacer que ustedes muestren a la cámara de su identificación. Por eso les digo que tienen que echar a las que su cámara, está claro, porque yo voy a revisar que los números de su identificación que ustedes muestren sean los mismos que registraron el sistema. Si no son los mismos, como les decíamos en las otras sesiones, los números que tienen de su identificación es diferente a lo que registraron el sistema, no van a poder hacer el examen. Entonces, hay nada más que ocupar eso. ¿Ya los bachos se emitieron? ¿No me ayudaron? ¿En qué fecha sería? ¿En qué mes? Esperamos que sea antes de noviembre, diciembre. Es posible tener ayuda en la traducción. Me conté la versión HCA Video 3 que no se requería inglés. Magali, perdón, por lo que te voy a decir, pero unos requisitos de ese programa a nivel de inglés. Entonces, si ustedes se registraron el programa es porque están conscientes también de los requisitos, ¿no? El docente dijo que había puntos en contra de esta mala respuesta. No. Les digo, no les cuenta. Pues así, sencillamente, no les cuentan los puntos. HCA tiene una parte de celebración del curso en español. Tu pregunta fue un poco extraña, Karen. ¿Todo el examen son en inglés? Entonces, una pregunta de mí. Yo les sugiero, de verdad, de verdad, de verdad, les sugiero, si el examen les da la opción de tomarlo en inglés o en español, tómalo en inglés. Va a ser lo más parecido al material. Son las versiones con las que se crean, se forman los materiales. Yo les diría, de verdad, encarecidamente, traten de tomarlo en inglés, ¿no? Si de verdad siente que el inglés va a su fuerte. Bueno, vamos a ver si está disponible en español. Pero todos los exámenes, todos, 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 se encuentran 100% en inglés. ¿Cuánto dura el examen? 90 minutos. Son 90 minutos desde que ustedes lo inician. Es decir, si perdemos 10 minutos dándole las indicaciones, revisando sus documentos, etcétera, eso no se les descuenta, se les descuenta, o más bien, su tiempo cambie a correr hasta que inicie el examen. Van a tener un timer del lado superior derecho y una vez que su tiempo termina, pues ya el examen se envía automáticamente. ¿Qué otro punto por acá es importante? ¿Qué otro punto por acá es importante? en general, José, nuestra idea es poner varias fechas para que ustedes puedan elegir. Pero les voy a decir cuál es el problema con esto. Si nosotros hacemos diferentes fines de fecha, la mayoría de las personas se va al final. ¿Qué es lo que significa que de pronto hay personas que van decidiendo registrarse al final, al final, y luego nadie se quiere registrar en las primeras? Con ese problema que se quedan sin examen. Entonces, lo más probable es que asignemos fechas por alguna forma, ¿no? No lo sé. Ya sea por tipo de certificación, ya sea por apellido, etc. Fines de semana, no creo, Karina, los exámenes realmente los hacemos en días hábiles y laborales porque yo vigilo los exámenes. Nuevamente, tratamos de tener dos sesiones de exámenes al día. Cada sesión está limitada a 24 personas. Entonces, hay que tener cuidado nada más ahí, ¿no? Si de pronto ustedes tratan de registrarse un examen y ya no hay lugares, bueno, ahora aquí vamos a la siguiente sesión o anterior. ¿Qué más dudas tienen por acá, chicos? Ok, Virginia, si el examen se hiciera por falla en internet eléctrico, mira, para eso en algunas ocasiones el examen tiene por ahí un tiempo de reinicio. O sea, tiempo de reinicio me refiero a qué pasa, se va la inclusión de internet, se va la inclusión de tónica, a lo mejor el examen va a dar 12 minutitos para tratar de volver. Si no, entonces ya se cierra. Si llega a tener algún problema durante su examen, hay que tener eh... ¿Qué acuerdo? Procuren tomar capturas de pantalla, por favor, ¿no? Si hay que tener algún problema durante su examen, procuren tomar capturas de pantalla, pero, especialmente si el examen no carga, y ese es un punto importante, dependiendo de nuestra conexión a internet, el examen puede tardar en cargar. Oye, es que no puedo empezar, a veces hay que esperarnos casi casi hasta 3 minutos, 4 o 5, en lo que el examen inicia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, nada más, o sea, no se me desesperen, nada más recuerden que nuestra conexión pues va a influir en las versiones que carga el examen. Y, el examen incluye la madrugada o noche, va a ser mañana y tarde únicamente, los saberes que les enviaremos van a estar en tiempo de México para que ustedes puedan ahí hacer las conversiones correspondientes. ¿Qué más chicos? Adelante, adelante. ¿Dónde es que quieres decir algo amigo? Sí, ¿me escucha? Sí, dale. Bueno, primero saludarlos a todos, un gusto estar por acá en esta sesión. Naviani, yo tenía una duda, yo soy de Cuba, me presentaré al examen de certificación de HCI a Internet de las Cosas, ¿y qué es lo que pasa? Aquí en mi país actualmente existe un problema con la conectividad a Internet, o sea, los que accedemos desde nuestros hogares a través de Wi-Fi o desde los sitios públicos en los diferentes APs que hay en las ciudades, accedemos mediante un portal cautivo, ese portal cautivo a nivel nacional está presentando problemas, soy de la empresa de telecomunicaciones de Cuba y estoy al tanto de esa situación. Ese portal cautivo está presentando problemas que lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando estamos conectados nos rechaza la conexión y debemos entrar otra vez, loguearnos, usuario y contraseña para volver a tener Internet. Eso pasa, bueno, le digo, en una mañana puede pasar de tres a cuatro veces, me ha pasado estudiando por acá y demás. Por su parte, las comunicaciones móviles también tienen algunas dificultades, no están siendo muy estables la 4G y mi duda es que si en el examen yo pierdo conexión, ¿cómo pudiera usted asesorarse de que yo no estoy cometiendo ningún fraude, de que yo no estoy haciendo nada indebido, que es simplemente por algo que no dependió de mí, que falló mi conexión y que bueno, en ese caso la plataforma me dejaría, me cancelaría el examen y es algo que no quisiera que me pasara, ¿cómo pudiera ayudarme en ese caso? Muchas gracias. Gracias, Ángel, por tu duda. Desafortunadamente, como te digo, las reglas instaladas son muy estrictas, ¿no? O sea, si tú te sales después de cierto tiempo de la sesión de video del examen, tu examen se cancela. En ese tema, sí, la plataforma nos permite como discernir un escenario u otro, ¿no? Yo no sé, amigos, si tienes especialidad a lo mejor hacerlo con datos móviles, eso es lo que hay que hacer con los candidatos, transfieren sus datos móviles a celular en la computadora para hacerlo. Esa puede ser una opción, ¿no? No sé si eso sea para ti como una posibilidad alterna para poderlo presentar. Entiendo el punto donde dices que a lo mejor es algo que no depende de ti, pero también este lado no depende de nosotros. entonces mi sugerencia sería tratar de checar si es algo que puedas hacer con datos móviles, por ejemplo, esperando que eso no tenga quizá tanta intermitencia como los que mencionas estar en los sitios fijos de casa o de AP, ¿no? Y la otra, como te digo, el examen tiene un momento previo en tiempo de tolerancia y si se desconecta creo que les permite regresar, ¿no? El tema es que si ustedes se desconectan, especialmente si no los veo en una sesión de video, yo tengo que cancelar el examen. Entonces, mi sugerencia, Ángel, en la medida de lo posible, trate de hacerlo con datos móviles. Si tú tienes intermitencia en tu conexión fija, a lo mejor por datos móviles es una opción que te pueda ayudar. Te lo comento porque tienen candidatos en Brasil, candidatos en Colombia que han hecho esto y dicen, sabes que no está cargando bien por algún motivo, a lo mejor no es su caso, pero a lo mejor tienen la situación luego de redes empresariales o redes de la compañía, de pronto hay un firewall, de pronto hay algo que no los deja acceder. Entonces, yo les sugeriría y lo digo ya de manera abierta a todos también, gaten de tener datos móviles para ese día. Es una hora y media lo que ahora es el examen, pero es bueno que ustedes tengan ahí el respaldo porque sí he tenido candidatos que los han llegado a comprar. y entonces en el caso de que bueno la conexión falle, ¿cuánto tiempo más o menos tendría para volver a conectarme y entrar a la plataforma del examen? Aprox un minuto. ¿Cuánto? ¿Puedes repetir? No lo escuché. Aprox un minuto. Digo, tiempo suficiente para que si tienes el CEL cambies datos móviles, entres, listo. Ocho minutos. Ocho minutos dijo, perdón. Un minuto. Gracias. Es de 1 a 3 generalmente, pero yo te diría no te confíes amigo y trata de hacerlo como si fuera de 1, ¿no? Ya, pero ahí la cámara se perdería también, ¿no? A la vez que se me va la conexión se me iría la cámara también de la plataforma por la cual usted me estaba observando. Exacto. Entonces, si algo así te pasa tienes que entrar otra vez a la sesión de video y luego a tu examen. Si tú entras al examen y no entras a la sesión de video yo no tengo forma de saber ni siquiera que estabas aquí, ¿no? Y que no estabas cometiendo alguna actitud de honestidad. Entonces, si ustedes por algún motivo piden la conexión tienen que revisar que estén otra vez en el video y luego entran el examen. Si lo hacen al revés y no entran el video tenemos que cancelar el examen. Díaz, disculpe, una preguntita. Yo soy de Ecuador y el problema es que nosotros en el país estamos teniendo problemas de corte de energía. Entonces, todos los días nos cortan la energía más o menos cuatro horas y quería, este problema va a durar hasta finales de este año y quería saber si el examen lo vamos a tomar durante este periodo. Sí, la idea es recordar que sus fechas de exámenes están programadas para este año, entonces, sí, se vea durante este año. ¿Qué puede ocurrir ahí, Mayra? No sé, de entrada te diría usar una laptop para que tengas el backup de la pila, ¿no? Y bueno, procura que tu batería esté cargada al 100%. Y el otro punto importante, quizá en tu caso también valga la pena considerar usar datos móviles para que no pierdas la conexión si les falta una energía. Ok, y si en caso, ha llegado a caso alguna de esas situaciones falla y ya no tenemos cómo reprogramar el examen tal vez para otro día en el que sí estemos con la luz. De momento yo te diría que no. De momento te diría que estamos estandarizando las condiciones del examen para todos. Esto que mencionas es un tema interesante, lo voy a platicar el día de hoy. Pero de momento yo te diría no, si tenemos condiciones estandarizadas para todos precisamente porque el tema de hacer el examen que se maneja a un nivel estandar, ¿no? Ok, le agradezco mucho. Gracias. A ti me regreso por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Ok, por acá. Kelvin. Buenos días, yo tenía una consulta con respecto a las fechas que se va a realizar el examen. No estoy segura si son en diciembre o son a finales de noviembre. Si checan su calendario tienen por ahí como un margen que parece que es como de, creo que son cuatro semanas o tres semanas el periodo en el que va a estar por ahí el examen, ¿no? Dentro de ese rango ahorita nosotros dependiendo del tiempo que se traigan con los vouchers vamos a ir luego notificando, ¿no? Cuál va a ser el día y la hora para sus exámenes. Ok, gracias. Kelvin, por acá, no sé una relación hacia el sitio o otra conexión de red, pues si de pronto esa es tu mejor opción, lo importante es que sigas conectado para poder hacer tu examen y estar en la sesión de video. ¿Cuándo tenemos para poder hacer los exámenes de prueba? Pues son tres intentos ustedes decían hasta cuándo los hacen. Fecha final del examen Eva, de nuevo, como les decía, ahorita estamos con todos sus vouchers desmontando a los profesores que se quedan ya sin exámenes y bueno, ahí están, ya cuando tengamos bien sus vouchers definidos vamos a tomar fechas de exámenes y los tenemos con ustedes para explicarles cómo se registra. ¿Tenemos en cuenta en Ecuador? Sí, gracias por el detalle como les digo de momento las condiciones están estandarizadas para todos. Tengo una pregunta del examen de certificación de Big Data en español creo que por allá hay un post en el foro donde dice el tema de los idiomas de exámenes entonces pueden por ahí checar. Nuestro centro anterior tenía pedidos que pedimos el comprobante del MOOC exam por maravatar el correo no puedo enviarlo era necesario pues creo que era bueno tenerlo de nuevo no es estrictamente necesario pero acuérdense que el MOOC exam es como su mejor herramienta para este para trabajo no hay algún centro lo podemos apreciar presencial para estandarizar las condiciones del examen el examen se va a hacer en línea Mariana y con seguidita en el voucher quedará confirmado por mail si yo creo que les vamos a tener un mail de notificación y de todas formas pues ahí les vamos a avisar por ahí con una sesión donde les vamos a indicar cuál es el proceso para que ustedes repiten al examen y que lo puedan hacer bien sin problema por ahí las indicaciones van a ir en un correo que yo les envío nada más hay que seguirlas nada más tengan cuidado en algunos casos de exámenes que pronto tienen no sé español inglés japonés chequen el idioma que eligen porque por ahí tengo un candidato que eligió japonés y no lo podemos cambiar ya que está elegido entonces ahí nada más solamente pongamos un poco de atención que más chicos ¿cuántas dudas tenemos por aquí? perdón yo tengo una pregunta Gabriel venga amigo sí bueno en realidad son dos la primera si bien entiendo por ejemplo yo todavía no he podido realizar el mock exam no es un condicional para el voucher ¿verdad? no lo es más bien es una herramienta de aprendizaje si no lo haces pues te vas a perder de conocer el formato del examen y de las preguntas del examen que hay esa es tu decisión por un lado por otro lado bueno nosotros nos notificará en el momento que ya nos hagan válidos los vouchers sí justo lo que acabo de decir que probablemente les mandemos un correo y además pasamos por aquí las sesiones de cómo van a registrarse el examen perfecto y la última pregunta yo sé que se recomienda realizar el examen en inglés pero ¿cuál sería la mayor diferencia o el mayor riesgo en caso de hacerlo en español? mira aunque las traducciones siempre se trata de hacer de la mejor manera posible siempre puede haber pequeñas diferencias de hecho la mayoría de la terminología por lo que tiene que ver con este x viene en inglés entonces la sugerencia en general que hacemos es saberlo en inglés para hacerlo más parecido que siempre al material de origen para hacer cómo están relacionadas las terminologías y en español el riesgo es que a lo mejor hubiera por ello que con este al 100% igualito entonces de ahí vienen mis sugerencias y es en español obviamente no hay ningún tema tampoco pero mi sugerencia en general para todos mis tablados de América Latina son 3 a 1 en inglés ok muchas gracias vale susan como les decía hace un momento vamos a definir ahorita el proceso no sé si vamos a ver como rangos de fecha y ustedes eligen o bien nosotros los asignamos de acuerdo a sus certificaciones entonces no acabamos de discutir y esta semana yo espero ya tengamos alineado para poderse los publicar de nuevo en cuanto estén su voucher les vamos a avisar por ahí un correíto una notificación va a aparecer la renuncia de acuerdo también y podremos entonces perdón por río chicos estoy en la oficina los mocs no los mocs no están en español y así aquí podemos tener esta reunión en inglés dom el curso ya no está disponible en la plataforma no puedes ver por varias grabaciones del curso y por el material entonces no es necesario si quieres hacer otra versión también adelante de hecho va a sacar así como super preparado así que puedes hacer sin tema van a ser más preguntas aproximadamente son 60 preguntas 90 minutos para hacer su examen para quienes acaban de un TAR nada más cámara es obligatoria sí o sí o sí sin cámara no hay examen su cámara funciona no hay examen así que tienen que verificar que funciona bien y usar un mouse con los calling wheels por favor sistemas operativos únicamente google chrome perdón windows o mac nativos nada de linux no linux repito browser únicamente google chrome y en segundo lugar edge no brave repito no brave no firefox no nada raro cuiden eso nada más chicos por favor acuérdense de desactivar todo lo que tengan que les pueda arrojar pop-ups si tienen por ahí antivirus si tienen por ahí lo que sea hay que desactivarlo para que no tengan ustedes ahí ningún problema recuerden que el examen detecta los cambios de pantalla los cambios de cierre y si lo pierden por cierre de pantalla bueno lo sentimos mucho entonces cuiden eso nada más chicos sean puntuales por favor ese examen empieza no sé 10 de la mañana hay que estar a las 10 yo les recomiendo estar a las 9.45 revisen ahí sus conexiones revisen esta nota para que no tengan problema no se esperen a llegar a las 10 tiempo de tolerancia son 10 minutos no son 11 minutos no son 10 minutos con 30 segundos son 10 minutos máximo no, la plataforma no te da la opción tú tienes que volver a entrar a la liga por ti mismo en la liga de video y ya luego entras al examen si tú entras al examen y te olvides de entrar a la versión de video yo no te voy a ver aquí y te debo cancelar tu examen si vas a poder continuar Diana justo acabamos de decir son 60 preguntas y bueno chicos por mi parte creo que sería todo ya les hago una hora de su tiempo entonces de todas maneras si tienen dudas seccionales a lo mejor las pueden poner ahí en la grabación de esta sesión por ahí me sigo bastando mejor de subirla de todas formas hacemos otra sesión en la tarde la otra sesión la voy a manejar en inglés entonces si quieren hacer preguntas en español se vale y si no bueno hagamoslas en inglés experimentar la temática cuídense mucho chicos muchas gracias por su tiempo y nada tomen en cuenta esos tips son tips muy sencillos para el examen pero pueden hacer una buena diferencia buen día para todos chicos pasen un excelente día y nos vemos muchas gracias gracias muchas gracias buen día hasta luego gracias buen día no yo entiendo pero es un momento muchas gracias a ustedes chicos pasen un excelente día excelente tarde gracias 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 por ver el video.